y qué pasa chavales hoy de hoy estamos en una licon que es con tanatos a ver qué tal es la partida porque las últimas que he jugado aunque yo a mí la buena partida no no consigo ganar la partida porque trató si te va a poner por encima al equipo pero si tu equipo no aprovecha ese es el lead pues no va a pasar nada vamos a ver qué tal sale vamos a empezar con el starter este raro que suelo hacerme ahora mejor tiene suave si quieres son que no saben creo que podemos hacer el impacto de fácil más o menos vamos a hacer el sinvade tenemos chactanatos es un buen early y ellos tienen un aquan que si nos puede quitar bastante si sueldos creo que no lo haga pero de todas maneras se lo gasta con los minions no habrá problema me gusta de este skin que se va riendo por ahí se le oye tiene un war pero bueno voy a evitar que venga la apuesta ya si podemos venir por aquí por ellos le he dado ahí bien vamos bueno nos quitamos el buffo y ya está no 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 que hace que también les hemos dejado tocaos y nos hacemos el buffo y si no lo visto defendemos el que no es low como a matarla no que hace echa aquí porque está ahí what the fuck que hace nada tío este tío es tonto algo así pues nada nuestro chat que es tonto básicamente me voy de aquí tendré que espalmear le todo para que entienda las cosas el tío este porque si no parece que no lo pilla en fin defendemos porque es tan difícil hacer caso de vez en cuando tenemos esto y yo me voy limpiamos esto rápido y me piro ya ya tendré hook para mi speed a ver si viene bueno pues no quiere ahí viene menos mal alguien que hace caso vamos a verlo parece que ya era el nivel 5 para midcamps de sobra puedo hacerme unas arpías irme a las otras con la ulti etcétera esa medusa esperamos alimir a ver si le pillamos con stun vamos silencio bueno pero muero yo el puto camino que rabia pero eso mejor tirar el 3 de posidón encima suya para que no se escapara pero mal no está aún mal del todo pero no tiene que haber muerto yo ahí vamos a hacer esto oh que bueno el check mmm no tiene pasiva ahí así que no hay problema que pena que me mata el tío este uffa he tirado ulti perfecto menos mal vaqueo menos mal que he tirado ulti bien si no una putada que bueno le saco dos niveles a la cual porque ah bueno le hemos hecho invade pero dos niveles porque están por la izquierda no que buena el check ahí bien pero la duele van a pillar ahí por qué saltaniz para atrás no lo están atacando ahí perfecto viene el otro con la ulti vamos darle y ataca o que parece que no atacan parece que le ha dado con la ulti afrodita osea medusa coño mmm bueno esta build es bueno es aquí no me curo tanto pero bueno bueno ya pillará el buffo algún día voy a curarme con el uno a ver bien nos hacemos ambas tengo arpeas pequeñas y vaqueo pero cuando ya va con botas por qué no llevo ni una muerte aún así estoy por encima por las assist pero a ver si se van de ahí yo creo que sí sin problemas voy a hacerme el speed estoy haciendo Juan está como dando vueltas no sé qué hace está dando vueltas ahí en medio vale estoy farmando bastante bien bueno qué bueno ahí voy a por ellos vamos a por este malo que no tengo el uno y ese qué pena tío calla neith coño no sé creo que no me ha visto creo que se ha asustado de ymir o algo así y se ha tirado el uno no entiendo sino por qué ha hecho eso a ver si llego pero ataca neith porque cuando voy a banquear se caga dale dale no me muero me he salvado qué pena tío se ha salvado con el dash bueno neith va a morir neith o no si neith muere no sé por qué se ha quedado ahí está ciega pero bueno si muere agnid tiene que ser ward pero me da que no va a morir ni van a morir ellos oh de hecho aquí está reventando ese tío qué buena tiro ulti voy a por la medusa esto dónde está perfecto what the fuck me curo fuera 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 creo que va a morir no tiene ulti o cuan parece ser dios lo que le pego what the fuck lo que me ha quitado de repente no tiene ulti no no que buena bueno hacemos buffos buena pelea ha salido ahí muerto espero que no muera neith oh el s3 what the fuck que buena neith ali tope normal no es como el anive que me ha tocado en la parte anterior que perdió cuando no tenía que perder para mí no están mejor guardar eso para dios tetras mejor me piro pero no tengo bits estoy un poquillo vendido voy a vaquear que besos con los competir ganks en serio ven que haré cuando vea que puedo hacer vale neith está reventando así que ahora habrá que controlar un poco a lagny que es el único que está así un poquillo en plan bien que no se está en la mierda está reventando el chat aunque no le saque demasiada ventaja la verdad no no voy a matarlo uff que pena bueno fallo es stun tampoco creo que lo probo fuéramos a matar pero bueno lagny se ha seguido sin vida también no sabía quién dará la cual no el otro pero bueno cuidado está jodidísimo no neith uff que buena voy a darle a tirar la ulti neith antes pero está bien así voy a sacar voy a sacarle esto está saliendo una partida tranquila digamos para ser tan atos pero bueno chac lo está haciendo muy bien poseidón puede ser el único que está así un poquillo temblando pero ya está con que me pokee un poquillo a lagny este es que yo lo mato fácil saco un nivel a este estoy un nivel por encima de este y check dos tres niveles por encima no nada vale esto no en qué eres vale esta medusa ahí espero que puedo gankearla si podemos hacer esto vamos bien voy por met oh cupo no voy a meter ult mejor me que pena bueno da igual ha sido perfecto lo he separado bien y han echado la golpita y además mueren creo que me dan unos cuantos oh que pena ayudarle 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 a poseidón pero no por el mismo no todos oh que buena bien 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 ponen ahí tiene que haber esperado ahí hay que tirar al dash creo que ha sido un poco suerte que lo ha tirado justo en el mismo momento pero vale voy a hacerme cuidado medio vale cronos por ahí 0 y 4 vale cronos epa ay vamos todos bien uy a ver si aguanta corre me lo ha quitado de gracia dejarme matar madre mía que me matan es lo que me cura nada tío no me ha tenido no es aquí va a matar a la cual ese pero no ha hecho asistencia tío zana support pensaba que azanato será asesino algo así tío pero parece que no que supo yo que sé mucho existió porque tendría que ser lo contrario un montón de muertes y pocas no ha reventado toda la partida tampoco voy a hacerme esto si puedo quitarle su speed y que estás cerca de cuidado medio uff que bueno tengo ulti parece que están bien no no bueno le da igual van han muerto los dos perfecto y ve si está su speed bueno tiramos medio mejor what the fuck somos este podemos hacer pero que viene y a ver si viene perfecto que buena no porque no le doy estoy fallando demasiado dentro de su ticrión no es cuántas o no la cron saiyo que y esta cron saiyo está en la pan ahí pero el tío este también está al lado y está aquí creo que estoy muerto help 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 detrás vale ah que pena ti tiene que haberme curado ha sido mala idea tirarme al cron saiyo pensaba que lo iba a matar antes de la ulti pero no bueno si lo han matado bueno es que si el cebo en esta partida no leí básicamente es lo que eres con el puto cebo vale 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 son cuatro vale vale tengo ese cúder no debería pegar bastante van a hacerlo vamos a pedir un poquillo de defensa un a campo algo así a partir de ahora es un poquito más frontline Ok, no vamos a hacer mucho en late, pero por lo menos podemos aguantar más y ser de alguna utilidad. Pero podemos ir a crítico también para tener un buen late, o sea, si vas a crítico tienes un late decente. Pero para mi gusto es demasiado... no sé, squishy. No me gusta demasiado. Vivo el anís ahí. Uuuh, que le están rodeando. A ver si entra el Limir ahí a saco. Dios, quiero lanzar el otro. A por ellos, voy a por el Agni. Vale, tiro el Dash. ¡Oh, de forma de matarlo! Va a morir, ¿no? Bien. Y el otro aquí está solo. Vale, ese tío está muy muerto, creo. Creo que lo mato yo ahora. ¡Ayuda! Que me voy. No, no puede ser, me vaya. Me he ido. Madre mía. Vamos a pillar. Una capa. No sé si... Me pillaré... Es el Spirit Rock mejor. Que me da algo de cooldown. Que viene de lujo para... Para Tsunathos. Su render. 3 asist. Vale, GG. Ha salido bien. No he hecho demasiado bien esta partida. Bueno... Aunque no me he llevado muertes, he... Da muchas muertes al equipo. Pero tengo tantas asistencias, puta mierda, tí. En fin, a ver cuántos puntos nos dan. Un... Su... 12... Uuuu... 99. Lo estoy de poco daña. Bueno, tampoco, tampoco. Y bueno, está bien la partida. Creo que era Tsunathos que me faltaba. Después subir los que... De los que me estabais diciendo... Arangne, Welix, Tsunathos, ¿no? Quieres que subiera algo así. Y espero que os haya gustado. Veis aquí que ya, bueno... Tentar subir algo... Con estas skins. Es que hay muchas skins medio pelado. De gemas. Tengo que ir a grabar con esta alguna. Y nachos, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna pregunta, me lo decís en los comentarios. Y... No sé, decirme algún dios así que queráis... Que suba. Creo que he subido... Humbats, Awillix, Arangne, Tsunathos. Y Nemesis, ¿alguna? Sé que también he subido. Hace poco. No sé, podría grabar una Kali o... No sé, no me apetece mucho, pero... Podría hacerlo, no sé. Y nachos, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.